La tensión entre Colombia y Guatemala va en aumento, y es que, como ya se conoce, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, está en la mira del gobierno de Guatemala por supuestas acciones ilegales cuando fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en este país. De inmediato, la oposición aprovechó y lanzó mensajes como este, en los que el senador Miguel Uribe hace creer a los colombianos que el ministro está vinculado con los casos de corrupción de Odebrecht. Pero la misma María Fernanda Cabal dice que no está vinculado con la corrupción de Odebrecht, sino que el ministro, como investigador de estos casos, llegó a acuerdos con tres directivos de Odebrecht, acciones de las que, según la senadora, no tenía ningún derecho. Cabal además dijo que Iván Velásquez lo que hizo no fue destruir la corrupción en Guatemala, sino perseguir a la gente buena. Es que lo que hizo Iván Velásquez fue destruir, destruir, no la corrupción del Estado guatemalteco, sino los mismos individuos de la sociedad que eran señalados por otros enemigos y usar el aparato judicial guatemalteco y policial para terminar generando toda una destrucción de Guatemala. Esa es la verdad. Pero no entendemos de qué gente buena habla, si quienes fueron a la cárcel por las investigaciones del ministro Velásquez fueron el expresidente Otto Pérez Molina, su ex vicepresidenta Rosana Valdetti y casi todo su gabinete, por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. Y ni se diga de las decenas de parapolíticos que envió a la cárcel aquí en Colombia, incluido el primo del expresidente Álvaro Uribe. Por esta razón, Roy Barrera se arremetió contra los senadores del Centro Democrático, incluyendo a los senadores Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, a quienes les dijo, ¿No habrán visto esta firme declaración de la ONU en defensa de Iván Velásquez y siguen calumniándolo? ¿Será que la ONU es comunista y su sede queda en la Unión Soviética? Y compartió el video del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo, El secretario general ha tenido conocimiento de las acciones emprendidas por el Ministerio Público de Guatemala contra operadores de justicia y funcionarios de la Excomisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como Sisi, incluyendo la intención de emprender acciones legales contra el excomisionado Velásquez. Cabe señalar que el personal internacional de la comisión, bajo los términos del Acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala con respecto al establecimiento de la Sisi goza de inmunidades y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no estén en sus cargos, por lo que el secretario general expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerza la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia. Y tal como dice Roy Barreras, ¿Será que la ONU es comunista o la persecución será porque encerró a varios narcopolíticos del uribismo? En un momento aún, el señor González nos dijo que si había que llegar a Extremo, había que buscar la manera. Lo menos que Extremo era algún atentado, especialmente contra el señor Velázquez, porque era el que más estaba empeñado en buscar las personas que tenían que ver con la parapolítica y la relación del gobierno, especialmente con el tema de las autoridades. ¿El señor González es quién? El Sergio González.